Que latina más dura, dura, latina Rey con la líder, taiga, maluma, becky g Dijiste que te llevara al cielo sin salir de la habitación Me reencompensabas, te hice salir de tu zona de confort Yo solo tuviste una prueba Inocente y tú esperabas mi amada Y no llegaba Yo soy rey como líder Que tú eres más bella, más fina que latina, más dura Probarte fue mi cura, hay que tener en la cintura Taiga, mapea, mafía, mafía, maatura, mapea Yo te llevé las estrellas, tú me dejas en la luna Yeah, you know I'm nice though, Michael, like that ice though I'ma come to you late night like Michael Myers, chico, psycho, I know And it feel good, make you scream like a hi, no Been with you all night, that's the vibe though And I'm on the full tank, I wanna see you ride though We could take a little break, but you still my girl My girl, my girl, my girl Quiere mamá, quiere flama Solo llama, porque quiere maturo Es que divina cintura Quiere mamá, quiere flama Solo llama, porque quiere más duro Hasta que se caiga la luna Dice Si la amiga latina que la traiga Que ande con Maluma, becky, taiga En Miami, de Paria, hasta que el sol salga Como la rumba me da, yo que no se caiga Oh, 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 café, lo sabemos ver Y el canelita, dime si tú eres boicua Morena, uh, colombiana, latina Este es el remix Yo soy más bella, más fina Ja, 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 ja Soy mamá por tus besitos Te cumple con todos los requisitos Si no has entendido te lo explico Becky G Que quiebra la cintura Porque tú vean que bailando La latina somos dura Más fina, más bella En las curvas de una latina te estrella Si todos quieren una latina Tú canté como Becky Sé lo que haces y les digo papi Papi Como yo Buscas una como yo Que para el tráfico cuando camina Es mexicana que el tequila Como yo Buscas una como yo Si es más bella, más fina Y los hombres hacen fila Como yo, latina Tú eres más bella, más fina Que latina, más dura Probarte por mi cura Qué tremenda cintura Ya, 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 ya Más bella, más fina, más fina Yo te llevé las estrellas Tú miras hasta la luna Oh, 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 oh Soy Raycon El líder Ey, ey, que no se te olvide Con Maluma, baby Y en el remix Becky G Tiger Raycon Maluma Becky G Dice chestong, chestong, chestong Chestong Este es el remix Black Angels El Cancel Tenso Beats Dímelo robo Pero en Viga pa'l mundo Yeah, latina Not supposed to feel this way I'm such a hypocrite I always found I'm love It's giving me a tonne Yeah, it's why the flies Make me say Make me fly away It's so cool Cause shit I'm bitch Far away I can't tell much you're breaking my phone Man when you do and step when you don't Sure, you're old, you're taking my code Tokyo Now I see me now Candlelight Out on the starry night You brush my hair to the side And you tell me I'm pretty Yuck Now you got me brushing Cheeks so red when the blood starts rushing Yuck That boy so much She's sending me flowers I'm just trying to get lucky Yuck Looking at me, I'm sucky Yuck Quit acting like a puppy Fuck Going on, lovey, goy, on me You got your arms I'm thinking about it most nights Put me on a pedestal Cause my love's incredible Don't wait up with me I can't make those plans Catch me if you can Get you into Japan Come catch me Yuck Now you got me brushing Cheeks so red when the blood starts rushing Yuck That boy so much She's sending me flowers I'm just trying to get lucky Yuck Looking at me, I'm sucky Yuck Quit acting like a puppy Fuck Going on, lovey, goy, on me Oh, lovey, goy, on me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un WhatsApp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás Borracho en Miami Volando pa' la I.O. de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás Que horas por allí No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Amasada mujer 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 No quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo, si te ponen bruto, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea. Me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Si tú la vieras como bella, se va pa' besarme, pero se voltea.